¡Agua! Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero es tiempo del amor, no es tiempo. Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? De nado y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra y que brille los seis, que rega la tierra, que es santo el amor de la tierra y de la gracia y de la tierra. Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? No hay niña 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 ni ¡Gracias! 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 Que cañen y desgastan los sonidos La llana se sube ¡Viva! 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 Se siente arriba, un abrazo y un aplauso.